Cura de vida Fuiste una empresa más Para de contar Todos esos corazones machucados De seguro uno es mío Somos uno en el montón Hay una lista de un millón No exagero un millón Debemos hacer unión Somos el club de la reina Veneno asociación Y asoficia nuestra pasión Vente, sacaremos de prisión Hipnotiza tu corazón Ella siempre ríe Pero no sonríe El silencio de su risa es terrible Te atrae a su guarida Luego te deja sin vida Con su veneno Ella tiene el control Te usa y deja en un rincón No éramos solo terror Ya somos más de un millón Somos más de un millón Y ya tenemos una unión Somos el club de la reina Veneno asociación El más grande de la nación Todos ya sufrimos el dolor Nos degollo el corazón Y ya tenemos una unión Y ya tenemos una unión Somos el club de la reina El más grande de la reina Y ya tenemos una unión No éramos solo terror, ya somos más de un millón Somos más de un millón y ya tenemos una unión Somos el club de la reina de Nero Asociación Y esta noche es la reunión Todos ya sufrimos el dolor, nos degolló el corazón Vente, sacaremos de prisión y matiza tu corazón